Y continuamos aquí en Pier Angeli en Casa y Gran Chalán, el arroz que va bien con todo nos presenta Cocinando con Gran Chalán. Hoy nuestro arroz 100% peruano de grano añejo y excelente graneado va a acompañar este rico arroz meloso con tuétano rostizado, jamón y chorizo. Y les presento al chef Rafael Delgado. Acompáñame a disfrutar del exquisito sabor del norte. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, estoy muy emocionado. Gracias Pier Angeli por la invitación. Hoy día, como tú comentaste, vamos a preparar un arroz meloso con tuétano rostizado y jamón y chorizo. Primera vez que escucho ese plato, pero ya quiero probarlo. Entonces, empezamos con el arroz. Ya, muy bien. A ver, Rafael. Bueno, primero que nada vamos a anacarar el arroz. Perfecto. Sí, nuestra medida va a ser uno por uno. Uno por uno. Uno de arroz por uno. ¿Le vamos echando, te parece? Sí, claro. Es un arroz selecto de grano añejo. Ahora, ¿tú tienes algún secretito para el arroz? ¿Le echas un poquito de aceite? ¿Le echas ajo? ¿Le echas... Sí. En realidad le podemos poner ajo, por lo general es lo más... Pero para este plato, digamos... No le vamos a poner, porque como vamos a usar otras salsas y otras cosas, necesitamos que esté lo más neutro posible. Eso, eso es importante. Sí, le vamos a colocar un poquito de aceite. Bien. ¿Un poquito de sal? No. No hace falta, no hace falta. Nuestro aderezo ya está condimento. Ya, perfecto. Entonces, Rafael, nosotros vamos a dejar que este delicioso arroz gran chalán se vaya haciendo y vamos a agradecerle, por supuesto. Gracias, arroz gran chalán. ¡Uf! ¡Qué textura! ¡Mmm! ¡Pero qué graneado! ¡Uy! ¡Pero qué bien se ve! ¡Qué delicia! ¡Qué exquisito sabor! ¿Sabes cuál es su secreto para un gran arroz? Pues, arroz gran chalán. Disfrútalo en sus tres presentaciones, Gourmet, Extra y Superior. Y descubre el exquisito sabor del norte. Simplemente incomparable. Encuéntralo en tu supermercado favorito. Gracias, gran chalán. Entonces, Rafael, ahora... Bueno, vamos primero que nada a colocar un poquito... Sí. ...de aceite en nuestro sartén. Un poquitito nomás. Ya. Con eso vamos a sellar nuestro chorizo. Chorizo. Que es un chorizo criollo y que está madurado. Eso te iba a decir. Se ve, ¿no? Que es distinto. Sí, claro. ¿Eso le va a dar más saborcito quizás? De todas maneras. ¿Y este plato, Rafael, de dónde viene? ¿Cómo así lo descubriste? ¿Has ido probando? ¿Es tu creación? Mira, en realidad ya te vas a dar cuenta que tiene algo de similar... Sí. ...con arroz con mariscos. Pero la diferencia es que tiene carnes. Tiene chorizo, tiene jamón. Yo soy carnicero de naturaleza. Y pues quise un poco meterle esto de las carnes al sabor que ya conocemos. Entonces, sí, se podría decir que es una fusión. Es una fusión. Recuerden a todos ustedes que la receta la pueden encontrar en la página del Instagram... ...arroba indoamerica o en Instagram... ...arroba pirangeli dovero. Alí viste a preparar este delicioso plato gracias a Arroz Gran Chalá. Y ahora... Ya, pirangeli. Sí. Permíteme el arroz, por favor. Aquí está. A ver. Mira esos olores. Sí. Mira esos olores. Se siente buenísimo. El chorizo es un... Tienen algo de ibérico esos sabores. Sí. Sí, claro. Mira que va tomando esa textura amelcochadito. Ajá. Ya. Y no es por nada, pero ustedes en casa no saben el olor que está emanando. No se coloca. Es espectacular. Prepárenos. Anímense. Le echamos un poquito más entonces de caldo de pollo. Eso va a hacer que se ponga un poquito más húmedo, un poquito más arroz. Amelcochadito. Amelcochado. Esa es la palabra. Y al final, si nos hace falta, rectificamos un poquito más con la base para el color. Ahora vamos a raspar nuestro tuétano. Vamos a tomar... Sí, con esa cucharita. Eso le va a dar... Textura, sabor, textura. En realidad podríamos usar, bueno, en casa tal vez mantequilla, un poco de crema. Ajá. Pero tú dirías que este es el secreto para que el arroz... Bueno, es tuétano rostizado. De todas maneras le va a dar ese sabor. No tenemos el restaurante para presentar estos platos, pero en nuestra charcutería pueden encontrar nuestros productos, nuestros chorizos. ¿Tienes todos estos productos? ¿Tiladero? Sí. Los tenemos en nuestra tienda virtual. Ah, no, inmediatamente. También en nuestra tienda física en Santa Catalina. Ajá. Y pueden ahí encontrarnos. Su quesito parmesano. Ahí está, Rafael. La verdad que lo has hecho rápido. Ajá. Los ingredientes no son complicados de encontrar. ¿Cuál es el secreto? El arroz gran chalán. Exacto. Todos los platos salen mejor con un buen arroz y en este caso gran chalán que es 100% peruano. El exquisito sabor del norte. ¿Qué vamos a decorar aquí? Aquí tenemos unos rulitos de ají lima. Delicito. ¿Cómo se ve? ¿Qué tal? Gran o añejo. El mejor arroz. ¿Y va bien con todo? ¿Va bien con todo? Es definitivamente un domingo más en que ustedes se dan cuenta que pueden usar... A ver, pira, Angeli, por favor. A ver, con cuidado. ¿Qué tal? Estás invitadísimo a volver. Estás invitadísimo a volver a mi casa, Rafael. Discúlpame, yo también le voy a meter dientes. Dale, te invito a que pruebes tu arroz. Ajá. A todos ustedes. Esto fue Cocinando con Gran Chalán. Gracias a nuestro chef Rafael Delgado que nos enseñó a preparar este increíble arroz meloso con tuétano rostizado, jamón y chorizo. Y ya saben que el arroz 100% peruano de exquisito sabor es Gran Chalán. Rafael, mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenísimo, de verdad que sorprendidísima. Gracias, gracias. Y estás invitadísima una vez más a mi casa cuando quieres. Cuando gustes, tú me invitas que yo te caigo y bueno, preparamos cosas interesantes. Claro que sí, pero siempre con arroz. Por supuesto. Gracias. ¿Y te quedas almorzando conmigo? Por supuesto, claro que sí. Gracias, Rafael. Y ustedes no se muevan que ya regresamos aquí en Kiranjerin. Gracias. Y continuamos aquí en Kiranjerin en casa desde las instalaciones de clínica de la Pielce del INSEE. Con la doctora Joana Peceros, dermatóloga y directora médica. Doctora, qué lindo verla. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué tan tema? Dermatología pediátrica. Atención, mamitas en casa. Doctora, ¿qué tan importante es cuidar la piel del bebé, del infante? Es muy importante porque desde el baño. Desde el baño, ver la frecuencia del baño, qué jabón debemos usar. Hoy en día hay muchos, muchos, muchos de esos productos en el mercado y usar un adecuado jabón para mantener justamente la piel de nuestro bebé bien hidratada. Doctora, ¿se recomienda el baño diario? A ver, me dirán, Piera Angelico, hice esa pregunta, pero es que nosotras detrás de cámaras ahora van a escuchar por qué, doctora, el baño diario del bebé. Es importante, así sea verano, invierno, porque el bebé suda, suda todos los días y más aún en invierno, cuando lo abrigan demasiado, el bebé sigue sudando. Entonces, es importante eso, no realizar un baño una vez a la semana. No, una vez a la semana no, y lo han visto. Sí, sí, entonces es importante que a pesar que haga frío y todo eso, necesitamos un baño rápido, no es necesario temorarnos mucho tiempo, un ambiente cerrado para evitar que se pueda. Y de repente, doctora, también me lo acaba de mencionar, los jabones especiales para la piel del bebé no es cualquier jabón, no es el jabón que usamos nosotros. No, definitivamente. Siempre buscamos un jabón que no genere mucha espuma, porque la espuma seca mucho la piel de un bebé. Entonces, un recién nacido, la pielcita con el pasar de los días se seca, entonces lo ideal es usar jabones que nos hidraten. ¿Y con qué frecuencia debemos hidratar al bebé? En cuanto a cremas hidratantes, la recomendación es dos a máximo tres veces por semana en un niño de piel sana. Pero si estamos frente a enfermedades que el niño puede tener, como la dermatitis atópica, por ejemplo, el niño necesita ser hidratado constantemente porque esta enfermedad conlleva que su piel sea seca. Exacto. Entonces, debe haber una hidratación constante en esos casos especiales. Doctora, ¿y qué enfermedades ve con más frecuencia en los bebés? Dependiendo mucho de la estación. Por ejemplo, ya estamos cercanos al verano y hoy en día la consulta frecuente es el sarpullido, el llamado miliaria. Sí, que lo vemos así al bebé lleno de sarpullido y muchas veces se preocupa, ¿no? Exactamente. ¿A qué se debe? ¿Por qué? El sarpullido es una entidad muy frecuente, sobre todo en menores de dos años, pero no significa que no hayan más grandecitos, sino más frecuente en esa edad. Y es porque se obstruyó el conducto por donde sale el sudor. No es todo verdad, doctora. No sé si ustedes en casa, y usted no me va a dejar mentir, no, es que lo has arropado mucho al bebé, o es que la lanita, o sea, ¿eso puede influir? Sí, porque cuando hay mucha ropa encima, por decirlo así, y si es de material sintético, tipo polar, por ejemplo, entonces el bebé suda mucho y este sudor, si no es retirado con el baño, yo hago el baño dejando un día, dejando dos días, fácilmente se va a obstruir y va a justamente formar este granito típico que es del sarpullido. Y más aún cuando empiezan a usar otros productos para secarlo, por ejemplo, estos polvos tipo chuño, maicena. Pero doctora, es que eso viene, ¿no? De las mamás, de la abuela. Entonces no es correcto. No se recomienda en estos casos. Importante. ¿Y qué otras medidas de fotoprotección debo saber para los bebés? Aparte del protector solar, que es este componente líquido que debemos echar a nuestros pequeñitos con una frecuencia adecuada, existen otras medidas como el sombrero, por ejemplo, de ala ancha, que tape todas sus orejitas, todo el contorno de su carita, que use también la ropa esta que ahora se utiliza, que parece que no vamos a la playa, pero es manga larga. Es lo adecuado. Claro que sí, doctora Peceros. Qué importante todo lo que dice, porque nosotros, si lo hablamos detrás de cámara, siempre nos dejamos guiar por lo que dice mi mamá, por lo que dice la abuelita, por lo que dice la amiga. Pero realmente estabas prestando atención al especialista. A ver, uso mi jabón. No, el jabón es también para el bebé. Lo acabas de decir. El bloqueador que yo me echo, no, échale al bebé. Pero es que no es así. Entonces empecemos a entender y a ir a los especialistas, a consultar a un buen dermatólogo como es la doctora Yona Peceros acá en Clínica de la Pielse de Lince. De verdad que me quedo encantada con las instalaciones preciosas. Y cómo usted lo explica, con el lenguaje sencillo que todos en casa queremos y despejando esas dudas, que estoy segura que en redes sociales nos van a escribir muchísimo. Porque nadie sabe, o sea, nadie nace sabiendo. Y qué importante ir de la mano de un profesional, doctora. Así es, no. Yo creo que si no fuiste esta doña de esta carrera, tampoco tenía la importancia del fotoprotector. Señor, lo importante es cuidar a nuestros pequeños porque se dice que el 80% de las manchas que tenemos en la etapa adulta se han formado antes de los 18 años. Si yo ya me vengo cuidando desde los 25 porque ya estudié y eso, o sea, lo que ya viví, nadie me cuidó y ya fui como quien diría. Me encanta, doctora. Las redes sociales aparecen en pantalla. Bueno, han estado apareciendo. Saquen su cita, agenden, vengan donde los especialistas. Clínica de la Piel tiene muchísimos años en el Perú, al cuidado de la piel de todos nosotros. Y lo volvemos a decir, nuestra piel es tan importante que no esperemos a desencadenar en otra cosa, ¿no? Siempre la prevención es buena y de la mano de un especialista. Doctora, mil gracias por haber estado conmigo y definitivamente la quiero tener en otro programa porque toda esta información es muy valiosa para todos nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, doctora. Y ustedes no se muevan que ya regresamos aquí en Pirangeli en Casa.